Hola que tal Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un encuentro que estuve esperando por largos 5 años que jamás en mi vida me vi imaginar grabar un saludo tan épico junto a Roberto de puta madre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé de esos trucos ya me lo sé de esos dolor a los pases hoy te odio en el secreto ante todo lo confieso si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di la palabra y todo el tiempo que perdí es que ya vieron eso, vieron ese saludo, vieron esa entrada de verdad, quiero resumirles todos en breve momento porque realmente tenemos pero es que ya vieron ese saludo esa entrada de verdad tan épica hermano, de esta manera damos inicio a un nuevo video, bienvenidos al canal, si son nuevas personas bienvenidos también hermanos, y si así como lo ven ese niñito con tan solo se hizo 13 años grabando videos en las calles, se inspiró en una persona como Roberto Artigas, ese niñito soy yo hoy por hoy con 18 años bien marcados, bien plantados y conociendo a mi ídolo de esta manera como les digo jamás en mi vida hermano se me iba a pasar que Roberto Artigas iba a venir en mis 18 a grabar un saludo tan épico conmigo se lo voy a estar resumiendo todo brevemente porque si me pongo enfoque capaz y dura hasta media hora, primero que todo comencemos con algo, la emoción que yo tuve al ver a Roberto Artigas a conocer a mi ídolo del cual desde niño lo llevo admirando, convirtió mi 18 a los mejores 18, el mejor cumpleaños de mi vida, y realmente a un momento único y wow, más épico que he pasado hasta ahora, la emoción fue tan grande que realmente lo primero que hice fue compartir las fotos que nos tomamos en mi whatsapp, para que lo vean mis amigos mis familiares y muchos se quedaron sorprendidos, muchas amistades peruanas nada más que todos lo conocen por toda su trascendencia no te piques, y como bloguero también y ahora muchos lo están conociendo como Artigas como cantante, realmente es una música muy buena como yo le dije a él mismo se ha metido en muchas cosas y en todas se ha ganado respeto porque su trabajo siempre es de calidad es una persona muy ocupada, una persona muy conocida y que andas en todas, siempre andas en todas y siempre te has mirado en eso, que no te quedas en una y en todas sobresales la verdad que hasta metime la mano así super nerviosa hermano, gracias de verdad todo, todo, todo no, quien esta conmigo, quien esta conmigo quiero comenzar dándole mil gracias de verdad, mil gracias Roberto no saben lo feliz que me hiciste hermano la foto la tengo de fondo de pantalla de fondo de la laptop para mi es muy preciado esto, es un sueño cumplido realmente como tu me has dicho, tengo que seguir con mis objetivos pero lo que tu hiciste por ese video, por ese servidor fue muy grande, tu humildad muy grande el gesto enorme es una persona increíble y de verdad mil gracias por eso muchos amigos me estuvieron preguntando pero como fue que pasó esto, como fue que llegó a tu casa como fue que te obsequió, es increíble pero era tan hermosa cálmense hermanos, cálmense ya vamos por ahí, ya vamos primero que todo yo sigo a Roberto en todas sus redes sociales estoy suscrito también a todos sus canales y siempre paro al tanto de todo eso yo como siempre casual a veces me quedo despierto hasta las 6 de la mañana casi diario, pero hermanos wow, esa vez me quedé no se como hasta las 4 y cuando voy a ver me queda la notificación reciente que Roberto esta en un live, esta en un en vivo en instagram, claramente de una lo fui a ver y nada, estuve ahí mensajeando comentando el live Roberto, se investigó todo el live comentando hermano, Roberto mándame un saludo, Roberto un saludo, Roberto hasta hice un comentario grande donde fue el de hermano, de verdad me inspiré mucho para hacer videos, tengo un canal y todo lo hice inspirado en ti te doy mil gracias por eso y el comentario fue que era hasta que llegó el momento que allá casi finalizando que Roberto me mandó un saludo y yo la emoción estaba grabando todo el live yo estaba grabando todo el live e incluso le dije Roberto, mándame un saludo porfa que estoy mandando todo el live hermano, estoy grabándolo lo estuve grabando y dicho y hecho capturé el momento, capturé el saludo de Roberto Artigas aquí está, aquí lo pueden ver bueno un saludo Manuel, gracias por todo el apoyo en verdad he estado leyendo, he estado leyendo bastante gracias por todo en verdad de puta madre no tan feliz como antes que antes, no sé, antes literalmente era así como hola que tal, como están para el video del día de hoy yo sé que muchos me recuerdan así saben yo lo sé pero hoy en día no es no es una forma en la cual yo no es una forma en la cual yo automáticamente yo fui al DM a intentar a ver si es que Roberto como estaba en línea podía ver mi mensaje y mi hermano me respondió en menos de dos minutos loco le escribí un mensaje le estaba escribiendo tu testamento y ya cuando me salió el visto y el Roberto está escribiendo yo no lo podía creer, te lo juro por Dios era las cinco y media de la mañana y yo estaba con las lágrimas encima loco porque desde niño he estado ahí persistente a que a que me responda, a que me mande un saludo y lograr que me haya respondido hermano después de cuatro años, cinco años fue una locura para mí fue mucha emoción es una conversación la cual nunca olvidaré en mi vida conocerlo peor todavía hermano mire 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 aquí tengo todo aquí les voy dejando les voy dejando aquí en la pantalla para que vayan viendo yo les estaba dejando ese testamento ta 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 si gustan lo leen yo lo dejo ahí para que lo vean y si gustan lo pausan y lo leen hermano para que vean que dice pero no quiero alargar punto del video tampoco la cuestión es que me puso a Manuela hermano te quiero agradecer infinitamente y dije no lo puedo caer en la puta madre yo estaba con las lágrimas encima te lo juro por todas las palabras volcadas en este chat del 2018 que crack cuando es tu cumple hermano wow wow es que revivir el momento se me hace también muy fuerte te lo juro crack tu hermano el 20 de septiembre pásame tu direct para mandarte un regalo en esos días que en serio no lo podía creer algo de AKWD es eh Kid Wish Teams el niño con sueño no te la creo Roberto para un Kid Wish Teams como tu me lo vuelvo a recalcar y le dije pucha gracias Roberto vale vale te lo mando mañana igual quiero mandarte una polera me dejas tu direct para que te la envíen voy a irme a dormir gracias por todo en serio hermano vas a ver que se te dará cuando menos se lo esperes wow no lo puedo creer hermano y hermano bueno se me hizo noche la verdad y bueno en la casa con eco no se iba a escuchar bien así que tuve que salir a estas horas para terminar el video pero el video lo vale el video lo vale el video lo vale claro que si loco y una vez más te deseo muchas gracias hermano de verdad gran gesto hermoso detalle de tu parte no me lo esperaba fue un sueño cumplido para mi me hiciste prometerte que no iba a dejar de grabar videos y eso es lo que voy a hacer así que nada invitados a todos a suscribirse los que son nuevos también a esta persona me están mirando pero no me importa hermano porque lo que estoy haciendo es pasión y agradecimiento bueno llegó 30 de septiembre y realmente no tenía mucha fe que digamos no tenía la esperanza porque como el mismo me dijo eso era lo que quería que pase realmente la esperanza no estaba muy bien pero wow no me contaba con tanta emoción yo no me contaba con este detalle este detallazo de este crack realmente de verdad mil gracias te lo vuelvo a decir Roberto les voy a estar dejando todas las imágenes todas las cosas todos los videos por aquí y quiero agradecerte de todo corazón por lo que hiciste hermano de verdad que hermosa polera pero más que todo de verdad gracias por ese gran gesto por cumplirme un sueño gracias por esos consejos que me diste hermano de verdad de verdad muchas gracias les digo muchachos trabajen mucho por sus sueños trabajen mucho por sus sueños yo en Venezuela en Puerto Ardás no me iba a imaginar que algún día iba a conocer de tal magnitud a mis 18 años justo el día de mi cumpleaños a un crack como Roberto Artigas de verdad de verdad un crack hermano un crack y nada gracias mil gracias gracias por todos los mensajes también a las personas que me han estado dejando saludos hermano les dejo todos los videos y todos los mensajes ahí estoy aquí con Roberto hermano Roberto de verdad que está metiendo la mano así súper nervioso hermano gracias de verdad de qué felices de años gracias gracias no pensé que ibas a venir te lo juro te lo juro bro con su equipo de verdad gracias gracias loco gracias gracias de verdad muy agradecido hermano muy agradecido sinceramente wow de verdad bien hermano no es que no me la creo se lo juro siempre he dicho que eres mi ídolo bro por él siempre he empezado a hacer videos y gracias a Dios las cosas se están dando poco a poco siempre es eso ¿no? poco a poco constancia 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 y por pasión siempre por pasión no dejar de creer en ti mismo gracias hermano es que no te la creo de verdad de qué hermano muchas gracias de qué hermano gracias gracias wow como tú mismo dices ya hiciste que había perdido la esperanza pero de todas formas yo intenté entender porque sé que eres una persona muy ocupada una persona muy conocida y que andas en todas siempre andas en todas y siempre te miras en eso que no te quedas en una y siempre andas en todas y en todas sobresales es un grande es un gran día de verdad muchas gracias y nada que se suscriban a mi canal de mano por eso por eso y tu canal nada los invito a suscri... vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué fue? si no lo he visto tranqui 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 ¿quién está conmigo? Roberto Artigas hermano hola que tal ¿cómo estás? ¿quién está conmigo? Manuel Manuel VLOGS no eres un gran hermano un hola que tal hermano ¿cómo estás? vamos a estar juntos ya 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 perfecto ya a la vez ya vamos a hacer un hola que tal ¿qué tal? 1, 2, 3 hola que tal ¿cómo están? gracias, gracias hermano gracias también a ustedes por todo gracias gracias, gracias Roberto mil gracias de verdad muy gracias de verdad gracias ya saben suscribanse al canal de mi caucita la va a romper no le va a bajar y nos vamos a ver muy pronto en la cima exactamente amén amén hermano el objetivo que realmente quería hacer Roberto es que yo no tenga esperanza si no tenga fe de que iba a venir y lo consiguió realmente lo consiguió porque no me respondió lo que el resto de todo el mes hermano iba a ser una locura pero estaba muy triste pero como le digo iba a entender porque un crack como él una persona muy conocida y muy muy trabajadora como él debe estar ocupado y de todas formas no iba a cambiar para nada mi manera de pensar hacia él como crack como ídolo como una de las mejores personas de verdad hermano pero que tal sorpresita que tal sorpresita la que se hizo te lo juro te lo juro que tal sorpresa hermano no les miento que yo llevo tiempo mirando a Roberto 5 años 5 años de verdad desde que estaba en Venezuela mi sueño era sabía que iba a regresar a Perú algún día se hizo mi sueño era grabando algún día unos vlogs por Lima con tearme a Roberto hermano y vaya que se me dice loco vaya que se me dice que grande que crack imaginar que encima voy a salir en un vídeo para su canal así me dijo él así vino grabando con la Canon J7 que yo me sabía hasta la marca de su cámara hermano soñaba y todavía sueño algún día con conseguir una cámara de vlogs como la de Roberto con un trabajo y esfuerzo se puede lograr hermano claro que sí vamos por ese camino también pero de verdad que humildad que humildad la tuya Roberto mil gracias súper agradecido de todo corazón eres una gran persona tus consejos nunca se me van a borrar hermano nunca nunca van a quedar marcados aquí para siempre a trabajar duro como se debe y si eres nuevo y estás viendo esto te invito a suscribirte en el canal porque se vienen muchos mejores vlogs se vienen muchas cosas y muchas aventuras la pandemia no nos va a parar aunque si no se ha parado mucho y no solamente a mí a varios pero vamos que con trabajo y esfuerzo se va a lograr mucho más claro que sí y es que salieron un vídeo para su canal no me la creo te lo juro por dios que no me la creo no me la creo es un sueño cumplido hermano ese niño de 13 años de verdad no me la creo gracias gracias loco que emoción que emoción volver a recordar eso de hace días nada más muchas gracias de verdad de todo corazón le cumpliste el sueño un pibe le cumpliste el sueño a un servidor hermano a un niño de 13 años que comenzó esta aventura de grabar vídeos de no tener pena mostrarse a grabar un vlog en la calle sin que nadie lo vea porque me están mirando loco pero por esto por este amor y esta pasión que me has enseñado a descubrir que es grabar vídeos crear contenido de verdad gracias gracias crack gracias hermano gracias iduro y ni hablar de esta polera hermano ni hablar de esta hermosa polera a Kid with Dems un niño con sueño como me lo dijiste me lo dijiste por el mensaje en directo me dijiste de un momento a otro te voy a mandar una polera por tu cumpleaños de AKWD de verdad hermano gracias a Kid with Dems un niño con sueño que lo voy a cumplir te lo juro gracias por todos los consejos loco eso me va a borrar de verdad mil gracias de verdad gracias infinitas gracias totales hermano gracias totales por todo lo que hiciste por mi por esa humildad tan grande que te caracteriza hermano de verdad mil gracias mil gracias loco y nada el día que salga en tu canal el vídeo pues me va a morir de la alegría no quiero tener muchas esperanzas que tal porque no soy una persona que tiene muchas expectativas por así decirlo solamente quiero que las cosas pasen que sea todo en las manos de Dios y gracias por el apoyo hermano gracias por ver por tomarte la molestia ver unos videos míos decirme que hago un buen trabajo de verdad gracias gracias como te digo desde ese día soy un Kid with Dreams un niño con sueño y con trabajo duro y de fuerza lo voy a lograr y sin más nada que decir hermanos este ha sido el vídeo uno de los mejores videos de mi vida de verdad y que manera de terminarlo así con esa vista bien hermosa lindo parque con todo 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 y de la pasión de bloguear como me inspiré en Robert nada más y nada menos conmigo serás a la próxima no te olvides de dejarme un like seguime por instagram y si eres nuevo te invito a suscribirte en el canal hermano activar las notificaciones y a suscribirte de una te invito a todo eso muchas gracias por todo gracias por el apoyo mil bendiciones para todos la re buena que Dios los bendiga y una vez más mil gracias Roberto de verdad como me dijiste nos vemos en la cima hermano así será chao